El 2017 fue un año que se llenó de lluvia, pero aún así tuvimos 42.000 visitantes. Estos parques temáticos han generado muchos empleos que antes muchas familias no tenían. En Aguascalientes es el parque que más nos visitan debido a las aguas termales que allá tenemos. Y hubo mucho dinero por los visitantes. Los cambios que nosotros implementamos en el 2017, analizar nuestro cliente y empezar a operar con los tour operadores y agencias desde la capital. Para este año 2018 vamos a tener nuevos atractivos en Aguascalientes como el rafting, vamos a tener trekking en el parque y vamos a implementar talleres con las mujeres cero basura. Estamos seguros que 2018 será mejor porque estamos trabajando para dar un buen servicio a nuestros turistas.